Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos te presenta ¡El Animal de la Semana! ¡Yoohohoho! Hola amigos, soy Unokapi. Me caracterizo por tener mi cuerpo corto y compacto, con el dorso parecido al de una jirafa, pero con mi cuello mucho más pequeño. Mis patas son largas, tengo orejas anchas y como yo soy un macho tengo cuernos, pero son muy cortos y están dirigidos hacia atrás. ¡Yoohohoho! Aunque me parezco más a una cebra por mis rayas, pertenezco a la familia de las jirafas. Mi pelaje es diferente, es totalmente rojizo y con rayas de color blanco y negro, pero estas solo están en la zona de las patas. ¡Mido 60 centímetros y peso 275 kilos! ¡Jejeje! Mis orejas son largas y el labio superior es alargado. Tengo una lengua larguísima, que me permite jalar ramas pequeñas y frutos de los árboles, ya que me encanta comerlos. ¡Ay! Adoro mi alimento. También utilizo mi lengua para limpiarme los ojos. Es gracioso, ¿no? Vivo en bosques muy densos de la selva de Ituri. Este se encuentra en la zona límite entre la República Democrática de Congo y Uganda. Claro, siempre cerca de las corrientes de agua. Mi único enemigo son los leopardos. Pero mi olfato me ayuda a oír de ellos y correr y correr y correr. A ver, bueno, te contaré. Soy un animal muy solitario, pero en épocas lluviosas me pongo romántico y busco una novia. Romántica como yo. Pues es el momento de tener bebés. El embarazo dura 15 meses. Y por cada parto nace un pequeño cap. Mi pasatiempo favorito es dormir de pie, pues casi nunca me acuesto. Solo a veces recargo mi cabeza sobre una rama. Así. Que hablando de eso, creo que iré a buscar una rama para descansar. Adiós, amigos. Adiós, amigos.